hola amigos y amigas bienvenido a la solución bienvenidos para todos aquellos que dicen que yo trabajo solo o soy una rata porque no contrato a ayudantes hoy contraté un oficial así que para que ustedes lo vean que tengo un oficial trabajando conmigo bueno que vean el vídeo bueno antes suscríbase al canal y denle like porque seguro que este vídeo le va a gustar y 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no